En un trabajo conjunto entre el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio de Seguridad Pública, cerca de mil plantas de marihuana fueron destruidas. Estas plantaciones fueron ubicadas por las autoridades en las zonas de Bolivia y San Miguel en Pérez Celedón. Las autoridades procedieron a la destrucción de las plantas, que según fuentes cercanas a este medio, se realizó en horas de la madrugada del jueves 19 de octubre. En el Organismo de Investigación Judicial hicieron el llamado a los ciudadanos para informar sobre este tipo de plantaciones al número confidencial 808,645 de OIJ. Este año ya se realizaron varias diligencias de ese tipo en sectores de Pérez Celedón.